Sintiendo aroma de ayer revivo el recuerdo de aquella mirada diciendo el silencio Esencia de suavidad, tenía tu cuerpo, se ahumaba la tarde, el cáliz de invierno Tu boca fue manantial de la melodía poniendo en mi boca el sabor de la vida Y nunca te he vuelto a ver, me busco en mis sueños, mis manos vacías rasgan tus recuerdos Yo sé que en la soledad, buen cómplice calma, las hace el silencio gozar a las almas También yo sé que tu voz tenía un misterio, diciendo tu nombre, pronunció su secreto Amor que saldré a buscar en cada mirada, de a poco me acerco con esta esperanza Y nunca te he vuelto a ver, me busco en mis sueños, mis manos vacías rasgan tus recuerdos